¡Gracias! ¿A dónde iré? No importa, no intentes detenerme Con las llaves de sol, el mal no puede querer Con las llaves de sol, el mal no puede querer Con las llaves de sol, el mal no puede querer Y que tu voz no suelta, ya se no quede el tiempo Y que tu voz no suelta, ya se no quede el tiempo Y así en el corazón, con las llaves de Elzię Déjame que le vayas, y que con ella muera Déjame que le vayas, y que con ella muera Aunque me muerde el alma, tan solo pienso en irte No quiero estar mañana, crucificado y triste 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 ¡Gracias por ver el video!